Cuando Anderson Olson de la Real Academia Sueca anunció el Premio Nobel de Literatura 2022 para la escritora francesa Annie Ernault, resaltó de ella el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal. En este vídeo analizamos La Mujer Helada, una novela de la Premio Nobel de Literatura, Annie Ernault, porque nos encanta este texto de autoficción y porque nos parece que en La Mujer Helada el discurso feminista de la Ernault adulta construye y da sentido a la Ernault joven. ¿Tiene que ver La Mujer Helada con los lemas del feminismo, lo personal es político o la mujer no nace si no se hace? ¿Influye que esta novela sea un texto autobiográfico? ¿Cómo engancha una novela que no tiene conflicto? Bienvenidos a Cometa la Sopa, Kafka. A nosotros nos pilló de sorpresa el galardón del Premio Nobel de este año, a pesar de que un amigo nos lo había adelantado. Se lo van a dar a Ernault, es verdad, totalmente cierto. Y se lo dieron. Pero no habíamos leído nada de ella. Y aunque es una autora con muchos de sus libros publicados en castellano, en KRK, Tusquets y Cabaret Voltaire, nos parece que no es una autora demasiado leída en España, al menos supongo que comparada en Francia. De hecho, preguntamos a la comunidad en Twitter alguna novela corta con la que comenzara a conocerla y no nos contestó casi nadie. Que no sabemos si no lo contestaron porque... Porque no, no es muy famosa o porque a lo mejor... No nos daría ni casa a nosotros. Es posible. Si es muy posible. El caso es que sí que nos contestó Ana Galdós y nos sugirió La Mujer Helada y aquí estamos analizando ese texto de Anir, ¿no?, que nos ha gustado mucho. Gracias, Ana, por la sugerencia. Está bien de luz. Sí, sí, estamos maravillosos. Estamos muy maravillosos. La Mujer Helada es una novela de autoficción publicada originalmente en 1981 y traducida al castellano por Lidia Vázquez Jiménez para la editorial Cabaret Voltaire. La novela narra la vida de la propia Arnaud desde la infancia hasta sus 30 años. Nos habla de una niña educada en un modelo alejado de los roles de género. La madre lleva las cuentas, el trabajo en la tienda de ultramarinos, la que da sustento a la familia y que poco a poco esta protagonista, según se va haciendo adulta, va traicionando el deseo de su madre y el suyo propio de ser una mujer libre. Arnaud nos va contando cómo, una tras otra, va cayendo en las sucesivas trampas que la sociedad le ha preparado como mujer. Primero, en el mercadeo del sexo, donde una vale en función de lo que gusta a los hombres. Luego, por el amor y el matrimonio, con un hombre que parecía su compañero y su aliado, pero que luego no tanto, ¿no? Después, por la crianza de sus dos hijos y finalmente, en su intento de conciliar el trabajo de profesora con la maternidad y el cuidado de la casa. No sé si ha quedado claro, o lo hemos dicho, que la narradora de esta novela es la propia Arnaud, pero ya mayor, ¿no? Arnaud nos cuenta una serie de hechos, casi anécdotas, que transcurren desde su infancia hasta el nacimiento de su segundo hijo. Lo interesante es que estos hechos se cuentan desde un punto de vista político y feminista. Anier Noh leyó El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, con 18 años, y esto es lo que dice de él en una entrevista. El segundo sexo es un libro filosófico y teórico, pero recuerdo que amé de él las situaciones concretas. La noche de bodas, que era siempre una violación. Las mujeres que trabajan en la casa haciendo todo el oficio. Y, al mismo tiempo, la gran mirada filosófica que entrañaba sobre cómo las mujeres estaban en un mundo dominado por hombres. Con 18 años, ¿eh? Sí. Se leyó Segundo sexo con 18 años. De hecho, podemos entender La mujer helada, creemos que podemos entender La mujer helada como una ejemplificación literaria, y profundamente literaria, de la tesis básica de Simone de Beauvoir. Esa frase archiconocida y muchas veces malinterpretada, no se nace mujer, se llega a serlo. La mujer helada, la novela de Ernau, recorre la vida de una mujer. Cuenta su infancia, su adolescencia, el amor romántico que desea sentir, el matrimonio y el nacimiento de sus dos hijos. Y mientras Ernau nos cuenta esto, vemos un arco muy claro. Vemos como una niña, que vive en una familia poco tradicional, en la que su padre representa lo femenino, cocina y permanece en la casa, y su madre lo masculino, trabaja y mantiene a la familia, acaba transformada en lo que no quiere ser, una mujer dedicada al cuidado de la casa, de sus hijos y de su marido. Es decir, vemos todo el proceso que Simone de Beauvoir resume en la frase, no se nace mujer, se llega a serlo. Vemos todo el proceso cultural de prescripciones y mandatos, todas las ideas, todas las trampas culturales en las que la niña cae para acabar transformada en la mujer que la sociedad quiere que sea, la mujer que la sociedad impone. Dice Simone de Beauvoir que no hay nada biológico detrás de que la mujer se dedique a los cuidados, sea femenina, sea sumisa. Lo que hay es un proceso cultural, social, que Ernau nos cuenta de una manera profundamente literaria. Y aunque esto ya no esté en la novela de Ernau, la tesis de Simone de Beauvoir va mucho más allá. Si ser mujer es una construcción social, la mujer puede ser la mujer que desee ser, la mujer que pueda o quiera construir. Esto es mío, ¿no? Seguro, ¿no? Que luego tú me engañas. Creo que sí, ¿no? Vale. Al principio de este vídeo hemos dicho que en La mujer helada, el discurso feminista de la Ernau adulta, construye y da sentido a la historia de la Ernau joven. La narradora de La mujer helada, que podemos identificar con la Ernau adulta, nos cuenta hechos deslavazados, pequeñas anécdotas de la vida de la Ernau joven. Pero, ¿cómo consigue la Ernau adulta dar sentido a esos hechos, a esas pequeñas anécdotas, construir una historia con ellos? Lo consigue con el discurso feminista, que es el que arma la historia, el que sirve de pegamento para todos esos hechos, el que los une y el que permite a la Ernau adulta contar una historia. La historia de cómo una niña cayó en todas las trampas y acabó siendo la mujer que no quería ser. Como que si no hubieras el discurso, lo que veríamos, obviamente, es como un montón de acontecimientos uno detrás del otro, como sin sentido, ¿no? Exacto. ¿Y qué me estás contando, no? Sí, ¿y qué me quieres contar con esto, no? ¿Cuál es el sentido de que me cuentes esto? Esta es una manera muy distinta a cómo normalmente se consigue hacer significado en las novelas. Veréis, en la mayoría de las novelas que leemos la trama, los acontecimientos que se narran en la trama, hacen sentido por sí solos. Es decir, ejemplifican por sí solos una idea, un sentimiento, una determinada manera de ver el mundo, ¿vale? Y lo hace, normalmente, enlazando esos acontecimientos a través de la causalidad. Tomad, por ejemplo, la novela Los cachorros, de Mario Vargas Llosa. Una estupenda novela corta, bueno, por lo menos para nosotros. Los cachorros muestra la idea de cómo la sociedad limeña del barrio de Miraflores, en los años 50, clasista, machista, hace infelices a sus cachorros, a los hijos varones de las familias pudientes. Esta es la idea que quiere transmitir Los cachorros, ¿vale? ¿Cómo la ejemplifica Vargas Llosa? Pues describiendo paso a paso el camino de Pichurita, el protagonista. Desde ese niño talentoso y con futuro, del colegio religioso El Champañar, hasta ese joven apestoso y violento que nadie quiere tener cerca. Ese proceso de degradación tiene una lógica en la novela, tiene una causalidad. Ocurre el acontecimiento C porque antes pasó el acontecimiento B y antes de eso pasó el acontecimiento A. Es como que A, B y C. Es la causalidad la que une esos acontecimientos A, B y C. La que hace que los lectores, cuando acabemos la novela, digamos, pues claro, pues la vida de este pobre muchacho no podía acabar de otra manera más que así. Que no vamos a desvelar el cómo porque mola mucho leer la novela, la verdad. Ahora paramos el vídeo, ¿no? Porque pone parar, vivir. En la mujer helada no hay causalidad, hay cronología. En Los cachorros, de Vargas Llosa, y en la mayoría de historias de ficción, ocurre lo que ha contado Víctor. B va después de A porque B es consecuencia lógica de A. Pero en La mujer helada, B va después de A porque cronológicamente sucede más tarde, no porque B sea consecuencia de A. Hernó podía haber hecho lo que hace Vargas Llosa en Los cachorros, contar una historia en la que veamos los hechos que sufre la joven Hernó conectados causalmente, que veamos la causa, o la serie de causas, por las que la joven Hernó acaba siendo la mujer que no quiere ser. Pero Hernó decide no hacer eso. Cuando leemos La mujer helada, no sabemos qué hechos concretos son la causa de que la joven Hernó quiera llevar una falda ajustada, si su madre no la lleva. No sabemos por qué se vuelve complaciente y sumisa con los chicos, por qué se casa, por qué tiene el segundo hijo. ¿Qué hechos concretos llevan a la Hernó joven a ser la mujer que no quiere ser? A la Hernó adulta, a la narradora de La mujer helada, no le interesan esos hechos concretos, por eso no los cuenta. Ella sabe que la Hernó joven acaba donde acaba porque vive en una sociedad patriarcal y eso es lo que consigue contar. Y es muy difícil de contar. Y contándolo, consigue reflejar, de paso, otro de los grandes lemas del feminismo. Lo personal es político. Es decir, los hechos concretos de la vida de la joven Hernó no son lo importante. Lo importante es el discurso feminista que nos permite entender por qué la joven Hernó acaba donde acaba. La Hernó adulta cuenta la historia de la Hernó joven, armada, construida, hilada, a través de un discurso feminista. La ejemplificación de un discurso feminista a través de los hechos concretos de la vida de la Hernó joven es un efecto. Es literatura. Cualquier serie de hechos puede unirse con cualquier discurso. En realidad, el texto de Hernó no es verdad ni porque el discurso sea cierto ni porque esté apoyado en hechos autoficcionales. En realidad, Hernó ha hecho una selección de los hechos de su vida, igual se ha inventado alguno o ha potenciado lo que quería potenciar, probablemente haya deformado, incluido o simplificado personajes de su novela condicionada, bueno, primero por la practicidad de la novela misma, pero también por su subjetividad y por su discurso. Un discurso que, por otro lado, creemos totalmente cierto. Es que tengo que decirlo porque es que si no me sale urtica. Creemos que la selección de los hechos, la forma de contarlos para servir de base a un discurso, también son formas de hacer ficción. La autoficción, pensamos, es una forma de ficción. Anier no, nació en 1940, en Lillibon, Francia. Tiene, por tanto, ahora mismo 82 años, que también es una cosa muy bonita, que le han dado el premio Nobel, no solo a una mujer, sino a una mujer mayor, y además tan lúcida y tan brillante, ¿no? Tan brillante hoy, me refiero. Sí, sí. Hernó estudió primero en la Universidad de Rouen y más tarde en la Universidad de Burdeos y se licenció en Literatura Moderna. Trabajó de profesora en la Universidad de Instancia y publicó su primera novela, Los Almarios Vacíos, en 1974. A esta novela, a esta primera novela, siguieron otros 21 textos de corte autobiográfico sobre sus padres, sobre la adolescencia, sobre su matrimonio, sobre el aborto que sufrió, etc, etc, etc. Y muchos de estos libros no nos hablan tanto de la vida de su autora, sino más bien, y es lo que queremos resaltar aquí, de cómo la autora ordena y da sentido a esa vida suya a través de un discurso que nosotros, al menos, vemos feminista. Este modo de hilar el texto a través del discurso y no de la causalidad tiene su reflejo en la forma de la novela, claro. Desde luego tiene su reflejo en el manejo del tiempo. Para empezar, se permite narrar un tiempo largo de veintitantos años, desde la infancia eterno hasta el nacimiento del segundo hijo, en ciento y pico páginas. Y le sale bien, porque no busca contar algo que sucede en un tiempo, sino reflejar esa idea que se va repitiendo en el tiempo. No es fácil, ¿verdad? No es fácil tanto tiempo contarlo entre pocas páginas sin que se te deshilache la historia, ¿no? Es el discurso, claro, el que va ordenando, el que va enganchando todos esos... Todos esos trocitos de tiempo, claro. Y podemos preguntarnos, cuando haremos La mujer helada, por qué la autora utiliza resúmenes, o por qué la narradora utiliza resúmenes en vez de una pequeña selección de escenas, como hace Janet Chenot en Jerome Lindon, que os dejamos para aquí el vídeo que hicimos. De alguna manera, cuando un narrador utiliza la escena para contar algo, es como si se ausentara, como si diera un paso atrás y el lector presenciara los hechos de primera mano. Ahí sentado en su silla y delante de lo que está pasando. Claro. Si un narrador utiliza el resumen, que es lo que utiliza en prácticamente toda la novela la narradora de La mujer helada, el narrador hace una selección de los hechos, nos cuenta esa selección. A través de esa selección, el narrador se hace más presente y nos transmite lo que hay en su memoria. Podríamos decir que, mientras en la escena la acción se despliega ante la vista del lector, en el resumen, la acción se repliega en la mente del narrador. Y en La mujer helada, la herno adulta recompone explícitamente el pasado de la herno joven y selecciona los hechos para mostrarlos a la luz de un discurso. Es decir, la vida de la herno joven se repliega en la mente de la herno adulta. Es natural, entonces, que use el resumen y no la escena. Y es natural que le funcione bien. Ya, bueno, bien difícil, pero desde luego es natural porque está sustentado por la estructura del texto. Claro, porque es un discurso. Es alguien mayor diciendo, yo he sido esto. Claro. Pero no es, yo he sido esto, 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 sino he sido esto. Sí, sí, sí. He sido víctima de esto, en realidad. Por eso funciona, claro. También es natural que utilices actos temporales, hacia adelante y hacia atrás, analepsis y prolexis, por la misma razón. Porque lo que articula el texto no son los hechos, sino el discurso, las ideas de ese discurso. Y las ideas no están sujetas a un marco temporal, sino que toman hechos del presente y del pasado para demostrar una tesis. Por eso es natural que hay un montón de saltos temporales en la novela, ¿no? Y algo que es absolutamente central para que la mujer helada funcione como texto, funcione como esa serie de hechos hilados a través de un discurso, es la distancia temporal entre el narrador, la hernó adulta, y los hechos que narra, la vida de la joven hernó. Esa distancia temporal hace que dialoguen dos personajes, la hernó joven y la hernó adulta. Y es lo que permite que después de tanto tiempo, la hernó adulta, narradora de la historia, entienda y perdone lo que le ocurrió a la hernó joven, a la luz de un discurso. El discurso feminista que creemos es el de Simone de Beauvoir. Oye, hablo mucho más que tú en este vídeo. Esto es mío también, ¿no? También. Lo que creemos en realidad es que no hay conflicto, ni salvación, ni historia, en la novela de la mujer helada, si no hay discurso. A la hernó joven le pasan cosas, pero no sabe lo que le pasa. La hernó mayor da sentido a todos esos hechos inconexos. Lo que dice la narradora es que no es un problema individual, es un problema colectivo. Si no tienes un discurso, no te das cuenta de lo que te pasa, o no te das cuenta de por qué te pasa lo que te pasa. Es que es increíble que haya conseguido meter eso en una novela, ¿eh? Es súper difícil. Bueno, y cuando no hablar de los tiempos verbales, no le metemos mano a eso. Es un juego increíble. Se va a ser presente al pasado como, vamos, tranquilamente. Lo hace muy, muy bien eso. Muy bien. Vale, ¿significa entonces con lo que estamos diciendo que la cronología no tiene ningún papel en la novela de hernó? Pues no, en absoluto. El transcurso de la vida de la autora, ese proceso que va desde la niña a la adolescente, de la adolescente a la universitaria, a la esposa, a la madre, hace el hilo conductor de la novela, y es esa espina dorsal, esa columna vertebral de la cronología de las etapas vitales, donde la autora va colgando las anécdotas, los resúmenes, los pensamientos que van articulando todo su discurso. Eso también lo digo. Y esta cosa de hilar el texto a partir del discurso y no de la causalidad que nos hablaba ahora Emilia, tiene también su reflejo en la propia estructura de la novela. Una estructura que no plantea un incidente, que dispare la trama, ni una crisis, ni un clímax, final ahí que la cierre con una traca, ¿no? La estructura que utiliza hernó muestra más bien una situación de partida, la de esa niña educada en un modelo alejado de los roles de género, que nos comentaba Emilia, y después una serie de reiteraciones, las trampas, las sucesivas trampas que la sociedad le va poniendo a hernó por delante por el hecho de ser mujer. El sexo, el enamoramiento, el matrimonio, todo eso que hemos estado hablando, y que van apuntalando poco a poco el discurso feminista de hernó. Estas reiteraciones tienen, eso sí, pensamos, la progresión que le pedimos a cualquier trama convencional, en el sentido de que esas trampas son cada vez más evidentes, más alienantes. Eso es. Acordaos, por ejemplo, a mí es lo que fascina cuando hernó tiene el primer hijo, se da cuenta de dónde está, de todo lo que tiene que hacer, de todo lo que conlleva tener ese hijo, y la manera de solucionarlo, lo dice ella, se le ocurre tener otro hijo, ¿no? Es como, no quieres una taza, pues toma las tazas, ¿no? Es como que la progresión es como, a más, a más, a más, a más, cada vez más platillos que tocar al mismo tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa para que decida tener un segundo hijo? Nada. Aparentemente nada. No hay causalidad, efectivamente. Esto no sé qué lo diría. Yo creo que tú también. ¿Sí? Espera, espera. Ocho, punto, ocho. No quiero que me engañes. Es tú. ¿Yo? Yo hasta cero abonada. Joder. No, venga. Se habla mucho de que la literatura de Annie Ernault es autoficcional. Es decir, que la materia prima de sus novelas es, teóricamente, su propia vida y la de su familia. Teóricamente. Es como que, como esto me ha pasado, la consecuencia que yo saco de esto es verdad. Eso es. Los hechos sirven para sostener un discurso. Como dice Eduardo Alfón en una entrevista en el diario, que os dejamos en la caja de comentarios por si le queréis dar un vistazo, toda escritura es ficción. Toda. La no ficción es ficción también. Porque siempre hay un elemento de ficción en la supuesta no ficción. En mi caso, mi único truco realmente es darle mi nombre a mi narrador. Prestarle el nombre y quitar ese velo, ese último velo, si se quiere, entre personaje y autor. Pero es un truco. No es más que un truco para continuar con el engaño de la ficción. Yo creo que es que lo dice muy claramente. Es un truco, es un efecto, es literatura. Es que es literatura. Exacto. No es periodismo, es literatura. Sí. Estamos un poco como que nos hemos descuadrado. Hay mucho espacio aquí. No. Por otro lado, el hecho de estar hablando de ella misma, de su propia vida, le permite a Arnaud analizarse con toda crudeza, señalar donde más duele y al mismo tiempo hacerlo desde la comprensión y la benevolencia, que yo creo que es una cosa muy bonita en este libro. La narradora, ya adulta, comprende lo que le ocurrió a Arnaud joven. Arnaud joven, siente comprensión por esa muchacha que cayó tantas veces en la trampa. Pero esa comprensión no le impide contar los hechos con objetividad, con rigurosidad, con clarividencia. Esta doble virtud de analizarse con rigurosidad y a la vez con benevolencia, nos parece que aporta al libro de Arnaud una voz muy atractiva, una voz serena, una voz lúcida, para contar esos hechos que llevaron a esa mujer a ser lo que la sociedad esperaba que fuera. Nos ha gustado un montón la mujer. ¿Esto lo conté yo? Esto era mía, pero... Vale, no, 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 dale. Nos ha gustado mucho la mujer helada, no sé si queda claro con lo que se hemos dicho hasta ahora, lo mucho que nos gusta Arnaud, lo poquito que hemos leído de ella todavía, vamos a leer más. Sí. Pero nos ha gustado mucho la mujer helada. Nos gusta la forma tan particular, tan de resumen, con que ni Arnaud se cuenta y nos gusta también, sobre todo, la sinceridad y la piedad con la que se trata a sí misma. Cómo es capaz de mirarse a sí misma y hacerse ejemplo de la vida de tantas mujeres, en Francia supongo, pero en todo el mundo, que vieron traicionados sus deseos por el hecho de ser mujer. Leedla, leedla porque merece mucho la pena, no solo este libro de la mujer helada, si lo suponemos, el resto de libros que... Que probablemente sean muy interesantes. Seguro que sí, vamos a leerlos. Y nada, ya sabéis, lo de siempre, que si os apetece suscribiros, suscribiros... Si os apetece suscribiros... Si os apetece coma, suscribíos. Ah, bueno, ahí sí. Y si queréis ver algún otro vídeo de Comité de la Sota Kafka, podéis pulsar por aquí. Nada. Chao. Chao. Sí. Estás como... Dime. Te estás como un poco muy pegado a mí, yo creo. Vale, vale. Es que me estás dejando fuera de pelar, no. No sé.